Debo prevenirte que tengas cuidado te parecerás a la hermana Grey Te aclaro que no he venido a buscarte a ti Terry No Mira Es de Albert Es solo una linea pero te menciona por eso quise mostrártela De África Qué pena esperaba poder hablar con él Querías que fuera tu segundo en tus peleas No, quería que me hicieras su ayudante cuando me echaran de casa Eso tiene algo que ver con la visita de tu padre Tal vez También tiene que ver con tu madre Dime, ¿por qué no eres tan brillante en clase? Eso es una maldante ¡Oh! Veo que has vuelto a ser normal Eres tú quien se está burlando de mí ¿Quieres dejarme leer la carta otra vez, por favor, Candy? ¡Claro que sí! ¡Ja, ja, ja! No quiero admitirlo, pero me siento bien a su lado Lo que pensaba Lo dejaré que sea de ella Jamás Lo verán Yo le permito 16 horas Yo Lo dejaré Bajo 6 Давайте Bajo Gila Lo dejaré yo Lo olvidé Lo scratché yo Lo ho Lo salvé mon Hermoso Lo�를 Vamos a pasear, plebón. ¡Candy! ¡Candy! ¡Vamos! ¡Quieto! ¡Quieto! Cuidado, señorita. Es peligroso hacer eso. Terry, necesito hablar contigo. Otra vez será, señorita. Teodora quiere correr. ¿Crees conocerla bien? ¿A quién? A Candy. ¿Sí? ¿Quieres saber, eh? Y tú quieres hablar, ¿no? Sabes, servía de mucama en mi casa. Sabe ganarse la simpatía de otros. ¿Y con eso? No al abuelo William y consiguió que los André la adoptaran. ¿Y luego? Es verdad, es una ladrona. Robó mis alhajas y además un collar de mamá. Nunca se sabe qué estará haciendo. Si no consigue lo que quiere, usa la violencia. Una vez lastimó a Neil. Si sigue siendo su amigo, mancharás el nombre de los Granchester. Gracias por el consejo. Ah, ¿serías tan amable de hablarle sobre mí también? ¿Eh? Terry fuma aunque es menor. Bebe mucho, pelea a menudo, rompe las reglas un millón de veces. Y es un delincuente que sigue en el colegio gracias a las donaciones de su padre. Terry. Si sigue siendo su amiga, manchará el nombre de los André. Díselo, por favor. ¡Espera, Terry! Debieras verte la cara en un espejo, Elisa. Es la típica cara de los que hablan mal de los demás. ¡Vamos, Teodora! Sí.